Buenas tardes, Gana, cerca de ti, te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3.522 del 17 de abril del 2022, autorizado por la lotería de Medellín y auspiciado por Gana. La Antioqueñita es el sorteo inspirado en la generosidad de nuestra tierra, tus juegos preferidos todos los días por la Antioqueñita. Y el número ganador es el... cero, uno, ocho, cinco. Repito, el número ganador es el cero, uno, ochenta y cinco. Felicitaciones a los ganadores. Y recuerda que la Antioqueñita te da más oportunidades para ganar. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz tarde!